Y en la batería el señor Palinano Sosa Sigue la mano, sigue la chacadera Es el solo pa' bailar, una simple chacadera Con un poco de tierrita baila, cualquiera si se ve Tiene sangre con la cara, tiene sangre con la mujer Y en la batería el señor Palinano Sosa Y en la batería el señor Palinano Sosa